Bueno chicos, Activision ha vuelto a liar, ahora con los reportes de, pues, de baneo Ya sabéis que los reportes de baneo hay esto, ¿no? Trampas, abuso, chat, si alguien te escribe algo por chat La cosa es, la cosa es que han quitado, que tú puedes especificar Qué cosa, sinceramente, con la que te están poniendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en trampas, que ya no puedes poner, si esa persona lleva wallhack Lleva tal, lleva imbud, lleva cronocent Yo, sinceramente, estoy empezando a pensar que esto lo he dicho por Black Ops 6 Qué casualidad, que falta un mes para la beta Qué mes, medio mes Qué casualidad Que lo quiten Porque hayan perdido de jugadores Han tenido que meter bots Por perdida de jugadores Ya hay gente que dirá, tío A mí esto me la ha pegado de Activision En todo lo veo justo Es que en esta vida Tú vas a tener que reportar Pues una injusticia, ¿no? Si en FIFA uno utiliza trampas Para sacarte de los partidos Para que le cuenten el partido victoria Que en Fortnite alguien lo mismo Que en Battlefield O en tal juego Alguien utilice trampas Estas cosas hay que reportarlas Entonces Tienes que especificar Que en abuso Que alguien te hace stream sniping Echa de texto Que alguien Te está escribiendo un comentario Homófobo Racista Machista Incluso Echa de voz Entonces Que digas Oye, esta persona Está reportada Que tiene un nombre usuario Ofensivo Y yo veo lógico Pero lógico Que Se tenga que tener un texto Lo que yo no veo Lógico Que se quite el texto Y que beneficie Más a los hackers Que Al que reporta Porque Antes Con la de reporta Varias veces Pues Te podían manear a ti Solo veo lógico Porque Alguien Que se le va a reportar Porque La había pegado un snipazo Y si hubiera picado Te mete la lista De saudobans Que te mete La lista De saudobans Te mete Con hackers Y jode Pero Eso A mi me parece Sinceramente Lo han jodido Lo han jodido Y ya hay varios juegos Que Están haciendo las cosas bien Como Delta Force Que Incluso Hacen Baneos Semanales Y ponen Las cuentas Con asteriscos En twitter Entonces Las redes sociales Pone Ta 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 Esta cuenta Se va a banear Ta 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 Esta cuenta Se va a banear Son ideas O sea Hay gente Que dice Tío Es que Me está poniendo Mi ID Entonces Tío Tú cuando Por ejemplo Sin querer Te mata Un streamer Y sale tu nombre Es público Ponte anónimo Eso es todo Tío Es así Es que encima Tú firmas Los acuerdos De play Que tú Puedes Se te puede escuchar Que De play Y de ordenador Y de todos los videojuegos Que se te puede escuchar Que se te puede Ver el ID Entonces Tú Cuando Haces Y aparece Tu ID ¿Qué vas a hacer? ¿Todo el rato así? Bueno chicos Estamos en la pantalla De carga Pero No quiero que se me vea La ID Entonces En el feed Que aparezca El nombre He cogido el nombre De este usuario Por coger uno Para enseñarlo Yo captura de pantalla Pero el tema es ese Que Está beneficiando A los tramposos A que sigan Usando trampas O sea Ese es el tema De la cuestión Y que Tengas detrás Una beta De Black Ops 6 Una Black Ops 6 A finales De O por septiembre Tío A mediados de septiembre ¿Cuándo sale Black Ops 6? O sea Lo tiene Cerquísima Y que No sé Tío El 25 De octubre Dentro de dos meses Y que Te arriesgues A que Eh Directamente Quites Dejes Dejes que Los hackers Haken Tus juegos Eh Es que El problema Que tenés Te dicen Con los hackers Que Si No hacen Semanalmente Barridas De baneos Barridas De baneos ¿Qué pasa? Que al final Se acumula Los hackers Que tú No puedes Hacer Barridas De baneos Cada 6 meses Es así Y entre medias Eh Un baneo Dos baneos Tres baneos O sea Hay gente Que a lo mejor Lo banean Al instante La cuenta Pues dices Pues sí Ha funcionado Pero El que Se libra O sea Yo Sinceramente Con esto La caga Activision Y Y Es que Encima Tiene Los mejores Recursos Una empresa Multimil No Una empresa Billionaria Los mejores Recursos Y que Una empresa Que Tiene menos Recursos Que ha hecho Delta Force Eh Haga las cosas Bien Tío Pero que digo yo Parridos Semanalmente De denuncias De reportes Eh De todo Tío Publicar Eh Hemos cazado X tramposos Estas son Sus ideas Ya está Así Si te vuelves A enfrentar A uno Con una idea Parecida Pues dices Oye Que este tío Se va a saltar El baneo Pero bueno Así que eso Chicos Dale Suscribiros Y nos vemos Madre mía La calidad Adiós Adiós